Berenice S.C.H. Caire es una de las tantas personas que se conmovieron por la desaparición de Emiliano Sala, el jugador argentino que es intensamente buscado en el canal de la mancha. Ella, además, tiene un motivo extra para su tristeza, conocía personalmente al deportista y sabía de primera mano su particular historia de vida. Berenice es modelo, tiene 26 años y en 2018 tuvo un fugaz paso por los medios en los que habló sobre sus sueños de convertirse en un ángel de Victoria's Secret, y de sus viajes por el mundo como Travel Influencer. También se despegó del apodo de «botinera» y aseguró que estaba soltera y con ganas de formar una relación estable. Berenice, la amiga de Emiliano Sala es que pidió justicia. Trabajó como promotora en Southmatch y también tiene fotos en su Instagram con un mediático famoso, Alexander Canilla. Tras la desaparición del avión en el que viajaba Emiliano Sala, ella misma se ubicó en los titulares cuando escribió unas palabras dedicadas a su amigo en las que planteó la hipótesis de un accidente planificado. Por favor investiguen porque no me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando, disparó Berenice, para sorpresa de todos. Berenice tiene 26 años. La modelo también contó que se quedó con ganas de decirle muchas cosas al jugador y sugirió una relación romántica. «Lo que más me arrepiento es no haberte dicho todo lo que me sale del corazón. Los que me conocen saben el brillo en los ojos que tengo al hablar de vos», agregó. Sin embargo, esta mañana, después de la repercusión que generó su mensaje, la modelo aclaró que no es ni la exnovia ni la actual de Salas como algunos medios habían señalado. «Soy una persona que lo conoce y solo quiere que aparezca sano y salvo». «Punto. Respeto por su familia y esperemos novedades. No soy la novia de Emiliano. Soy una persona que lo conoce y solo quiere que aparezca sano y salvo». «Respeto por su familia y esperemos novedades». «Berenice schkair. Arroba bereniceskair. 23 de enero de 2019».